Jorge Uganeta en Luisiana está en sustitución de Félix Vázquez el juez observa y espera el momento indicado para dar la salida partida en la tercera la lleva Malena Forever queda en el último lugar viene Luisiana Star por la parte exterior de Northern Ranger por el centro y adentro la lleva Ángeles Johanna a buscar los primeros puestos está dominando Luisiana Star por la parte exterior de la cancha mientras tanto en el segundo de Angel Runner la lleva número 3 de Runner Ranger corre en el segundo lugar en el tercero Ángeles Johanna en el cuarto lugar Spirit Princess y anda última la lleva Malena Forever en fila india van en 25 los primeros 400 metros a la recta de enfrente con Luisiana Star dominando con el jinete Jorge Urdaneta mientras tanto a tres cuerpos en el segundo lugar está avanzando de Ronald Ranger en el tercero corre ahora por dentro Ángeles Johanna luego está avanzando la lleva Malena Forever trata de pasar el penúltimo aunque domina allí Spirit Princess van hacia el poste de los 1.100 metros finales sigue Luisiana Star dominando la carrera Luisiana Star está en la punta en 49.2 los 800 tiene hasta cuatro cuerpos mientras tanto la lleva de Ronald Angel corre en el segundo lugar en el tercero está avanzando unos 10 cuerpos la número 1 Ángeles Johanna luego Malena Forever que comienza a avanzar y sigue en el último lugar ahora la lleva Spirit Princess Luisiana Star continúa dominando cuando se acerca ya a la curva de los 500 metros Luisiana Star adelante de Ángeles Johanna ataca por la parte exterior en 1.14.4 cuando viene ya la última curva Luisiana Star está dominando la lleva de Ronald Angel la de Antonio Velary viene a la pelea cuando entran en la recta final Luisiana Star continúa dominando la carrera de Ronald Angel y Malena Forever se ha recuperado y corre mucho por la parte exterior de la cancha de Ronald Angel y Malena Forever vienen a la pelea pasó de Ronald Angel por la parte exterior allá viene Malena Forever por la parte exterior de la cancha sigue dominando la lleva de Ronald Angel Malena Forever por la parte exterior está ya emparejando vuelve por dentro de Ronald Angel tremendo final aquí está la raya y por dentro de Ronald Angel ganó la carrera segunda manera Forever el tercero la llegan ahí apareadas la lleva Luisiana Star junto con Ángeles Johanna Spirit Princess última